¿Quién fue el que logró a tu vida volver la felicidad? ¿Quién fue el que te hizo ver la luz de ese sol que hoy vuelve a brillar? ¿Quién fue el que te dio el consuelo de ver el azul del cielo? Hoy quiero recordarte que he sido yo ¿Quién fue el que te abrió los brazos y pudo hacerte olvidar? Aquellos momentos de dolor que una vez fueron para ti La causa de tu amargura, tus penas y tu locura No debes olvidarte de lo que hoy yo he sido para ti Ahora que te vas dejando mi amor atrás Quiero ver si tú puedes recordar que yo te amé ¿Quién fue el que te abrió los brazos y pudo hacerte olvidar? Aquellos momentos de dolor que una vez fueron para ti La causa de tu amargura, tus penas y tu locura No debes olvidar, tus penas y tu locura No debes olvidarte que he sido Yo, 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 yo Ahora que tú te has ido Oh, 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 oh Gracias.